¿Cuál es el origen de Shang-Chi? Shang-Chi fue entrenado desde pequeño por su padre Fu Manchu, personaje que fue eliminado de la película y reemplazado por el mandarín, ya que era un tanto... racista. Esto no le sentó nada bien a Shang-Chi, pero él confiaba en que su padre era una especie de persona o luchador que tenía una muy buena filosofía, pero solo que nadie la entendía. Pero al final, no. Cuando terminó su entrenamiento, tuvo que ir a matar a uno de los mayores enemigos de su padre. Cuando lo mató, un agente lo descubrió y le dijo y le contó toda la verdad sobre su padre. Era un tirano y le contó todo lo que representaba su existencia para todo el mundo. Luego de eso, Shang-Chi decidió acabar con las malicias de su padre, redimirse y ayudar al necesitado, convirtiéndose en amigos de Spider-Man y de los Avengers. E incluso del mismísimo Iron Fist. Pero eso ya es historia para otro día. ¡Gracias! ¡Gracias!